11 cosas negativas que te pasan cuando hablas de más. Si te has dado cuenta que a veces has hablado de más y que luego eso se te ha venido en contra, quédate en este tutorial porque te voy a dar las claves para que no te vuelva a pasar. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita porque así te puedo hacer llegar todos los días un tutorial súper potente para ayudarte en tu desarrollo. Y ahora nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a explicar 11 cosas negativas que te pasan cuando hablas y cuentas de más. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente Créete Importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos milenarios que se esconden dentro de la saga del latido y lo vamos a hacer a través del silencio. Vamos a hablar de todas esas cosas que deberías callarte, que no deberías contar y de lo que te pasa cuando hablas de más y cómo la gente te interpreta cuando estás dando demasiada información, cuando de repente, no sabes por qué, pero entras como en una especie de verborrea o incluso luego dices esto no tendría que haberlo contado, me lo tendría que haber callado, esto tendría que haber sido más listo, más lista y no haberse lo dicho a nadie. Te voy a dar unos preceptos muy potentes, muy potentes para que empieces de alguna manera a controlar toda esa información y a controlar también todo lo que dices. Y luego al final de todo te voy a dar unos tips muy potentes para que aprendas el gran poder del silencio, el poder transformador que tiene el silencio y sobre todo a utilizar tu silencio de una manera increíble para sacarle el mejor rendimiento, porque el silencio también es una manera de comunicación, el silencio también está diciendo muchísimas cosas y muchas veces no nos damos cuenta pero hablamos más con un silencio que con una palabra. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir. Esta es una frase muy potente que a mí me encanta de un grupo de música español, bueno, Manolo García, que tuvo un grupo que se llamaba El Último de la Fila y que me encanta y esa frase siempre se me quedó grabada. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir. Así que a veces hay que contestar con un silencio. Antes de seguir quiero decirte si acabas de llegar a este canal que este es el canal de la gente importante, de la gente que cree en su importancia, que todas las personas que estamos aquí nos reivindicamos como personas importantes y por eso ponemos aquí abajo Yo soy importante. Es un decreto potente y poderoso que transforma tu vida. En el momento en el que te atreves a escribirlo hay mucha gente que me dice que no se atreve a escribirlo, que no le sale, que cuando lo está poniendo lo está escribiendo, lo está sintiendo, que está haciendo una tontería. Eso es una resistencia de tu cerebro a afirmar lo más importante que es que eres alguien importante de verdad y que has venido a hacer grandes cosas a este viaje humano. Así que si sientes todo eso, si ves que hay un montón de resistencias en tu cabeza a la hora de escribirlo, es cuando más tienes que hacerlo, cuanto más tienes que escribirlo. Pon aquí abajo Yo soy importante porque cuando te crees importante la vida te empieza a tratar así, con importancia. Y ahora te voy a dar las claves para que no cuentes según qué y cómo te interpreta la gente cuando hablas de más. Lo primero de todo, cuando hablas de más, cuando estás hablando demasiado, cuando no guardas demasiado silencio, la gente te interpreta como si estuvieras juzgándoles. Muchas veces se genera suspicacia. Seguramente te ha pasado que has hablado mucho con una persona o incluso te has abierto mucho a contar según qué cosas y esa persona de alguna manera ha sentido que estaba juzgando su vida, que de alguna manera no estabas aprobando algo que ella hiciera, que te estabas comparando, etcétera, etcétera. Tienes que tener mucho cuidado con quién hablas tanto y con quién, a quién le cuentas tantas cosas porque muchas veces la persona que tienes al lado no lo recibe en la manera en que tú estás enviando ese mensaje. Y sobre todo porque a veces sin darte cuenta das demasiadas opiniones. Muchas veces la gente no te lo ha pedido y tú das tu opinión y yo te aconsejo que solamente des tu opinión cuando te preguntan ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Porque si no, lo que haces con toda tu buena fe es que la otra persona piense que la está juzgando, piensa que hay gente que está muy suspicaz, muy sensible, mucha gente se toma las cosas a mal y yo te aconsejo de verdad que nunca regales un consejo y que nunca regales a nadie tu opinión porque a lo mejor incluso le vas a decir algo que no le apetece oír porque ya sabes el dicho de no matéis al mensajero, sabes que en la antigua Grecia y esto te lo cuento dentro de mi libro Créete Importante donde hablo de hitos históricos, en la antigua Grecia y en Roma también se hacía, cuando mandaban un mensajero a llevar una noticia mataban al mensajero porque la noticia era mala, o sea, no matéis al mensajero, en el momento en el que tú estás dando un consejo estás de alguna manera diciéndole a esa persona cómo crees tú que debería hacer algo y si no te lo ha pedido se te va a volver en contra y van a acabar matando al mensajero. Dos, si hablas demasiado puedes parecer un sabelotodo, puedes parecer una persona que todo lo sabe y probablemente eres una persona muy sabia y una persona maravillosa pero recuerda esto, la información es poder y si tú estás dando esa información de manera gratuita, si estás dando esa información sí que te lo pidan, si estás regalando eso muchas veces la gente no lo valora así que es súper importante que cuando des un consejo es porque te lo hayan pedido. Este punto se parece mucho al punto anterior porque estamos hablando precisamente de eso, de que la información es poder y de que cuando tú regalas ese poder lo das la gente no lo valora así que solamente opina o solamente da consejos cuando te lo pidan porque esa persona lo va a valorar muchísimo más que cuando a lo mejor pues no te lo está pidiendo o ni siquiera lo quiere. La tercera cosa negativa que te pasa cuando hablas de más es que hablas, 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 hablas pero no haces, te conviertes en un hablador, en una habladora y no en un hacedor o en una hacedora así que es súper importante que tomes acción y que empieces a hacer en lugar de hablar tanto. Hay mucha gente que dice quiero escribir un libro y lo dice, lo dice, lo dice y nunca lo escribe. Deja de decirlo tanto y ponte a hacerlo. Deja de decir tanto lo que vas a hacer y da un paso más allá para empezar a construir aquello que quieres lograr. Así que pone aquí abajo ahora mismo yo soy importante, yo soy un hacedor o yo soy una hacedora. Yo hago más que hablo. La cuarta cosa que sucede cuando hablas de más es que la gente de alguna manera te pierde el respeto y esto tiene que ver con lo que te estaba diciendo antes. Y puede ser que te haya pasado, cuéntamelo aquí abajo. Hay un montón de personas en esta comunidad de personas importantes que cuentan su experiencia y otros compañeros otras compañeras empiezan a interaccionar con ellos porque somos gente de todas las puntas del mundo. Hacedme caso porque la saga del latido está viajando a todas partes. Ha viajado a Emiratos, ha viajado a Japón, Estados Unidos, América Latina, un montón de países y aquí hay gente de todas partes que estamos en red, estamos haciendo comunidad y nos estamos apoyando. Así que cuéntalo aquí abajo porque no pasa nada, todo el mundo te va a apoyar y te va a dar buenos consejos. Así que cuéntame aquí abajo si te ha pasado esto porque seguramente cuando has dado buenos consejos la gente te ha perdido el respeto. Cuando has hablado de más la gente te ha perdido el respeto. Esto pasa cuando, por ejemplo, tú sabes mucho tienes un gran conocimiento acerca de algo, estás en el trabajo y empiezas a hablar y no te das cuenta que hablas de más, de más, de más y la gente te pierde el respeto. Y lo que tú estás diciendo es súper valioso pero no sabes por qué esa persona o esas personas han dejado de entender o de creer en lo que tú estás diciendo. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con cómo lo comunicas y con que a lo mejor estás comunicando demasiado. Sabes que en este canal también hay un montón de tutoriales súper potentes acerca de la psicología, acerca de los gestos, de cómo saber movernos para transmitir también una información muy muy potente porque a veces decimos cosas pero no la sabemos acompañar con nuestros gestos y fallamos por ahí. Así que es muy importante que entiendas esto. Que la gente te está perdiendo el respeto porque estás hablando demasiado y aunque sabes mucho, 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 mucho esa gente entiende que tú estás regalando tu conocimiento. Otra de las cosas por las cuales la gente te pierde el respeto es porque a lo mejor te pones a hablar demasiado y hablas de intimidades, de cosas que afectan a tu vida y que incluso puede haber otras personas que en ese momento no están y que se pueden ver afectadas también por esa comunicación o por eso que tú estás contando. Te pierdes el respeto si haces eso, si eres una persona que critica, deja de hacerlo, si eres una persona que está mirando la vida de los demás para juzgar a los demás, deja de hacerlo, si eres una persona que habla sobre sus intimidades con su pareja, a no ser que estés en una terapia o haciendo algo relacionado para mejorar esa relación, no cuentes nunca nada de todo eso, de tus problemas personales, a no ser que sea un superamigo o una superamiga que te pueda ayudar porque estés pasando un momento de tribulación, pero en momentos muy exclusivos. No cuentes nada de tu familia, no cuentes nada de tu vida íntima, de tu relación con tu pareja, si tenéis altibajos o qué, porque eso no es bien recibido y además lo único que estás haciendo es de alguna manera hablar de una persona que no está presente. Así que, como te decía antes, lo puedes contar en una terapia, lo puedes contar para mejorar, se lo puedes contar a alguien muy muy exclusivo, pero no tengas por costumbre hacer eso. Sabes que muchas veces la gente se reúne para hablar de sus parejas, para criticarlas o para reírse de ellas. Eso está mandando una energía terrible, la gente te va a perder el respeto porque si tú no te respetas, nadie te va a respetar y el respeto empieza también por respetar a la persona que amas o a la persona a la que a lo mejor ya no amas pero estás conviviendo con ella, la estás eligiendo cada día. La persona que te acompaña, la persona que está contigo es una representación de ti mismo, de ti misma y te voy a dar un consejo para la vida. Cuando estés conociendo a alguien, mira cómo habla de sus exparejas porque en esos términos en que está hablando de sus exparejas, tú ya vas a saber qué tipo de persona tienes delante. Una persona que nunca habla desde la gratitud, que habla desde el que me hizo esto, me hizo lo otro, es esto, es lo otro, la está todo el rato dejando mal, es una persona que no merece la pena. Sal de ahí corriendo porque va a hacer lo mismo contigo. Hay que ser agradecido o agradecida en la vida. Si has estado con una persona que a lo mejor no te ha tratado bien, agradecele el aprendizaje que has tenido, déjala pasar, bórrala de tu vida pero no la critiques, no hables mal de ella ni insultes a esa persona porque al final esa persona estaba siendo algo que tú escogías cada día y era una parte importante de ti. Y eso que había en ti de ella lo tienes que respetar y lo tienes que venerar porque forma parte de tu aprendizaje en la vida. Otra de las cosas que lo que hacen es que la gente te pierda el respeto y que estás contando es cuando revelas un secreto. Cuando alguien te ha dicho no cuentes algo y vas y lo cuentas. Si haces eso te estás poniendo en evidencia y además la gente lo va a percibir mal porque vas a ver que si te cuenta algo lo vas a contar, no vas a ser alguien confiable. Y esto sucede mucho y mucha gente dice mira te lo voy a contar pero no se lo cuentes a nadie y la otra persona no se da cuenta pero si lo analizas un poco tú no le puedes contar nada a esa persona porque va a hacer lo mismo contigo. Así que no cuentes nunca eso. Los secretos son secretos. Los secretos tienen que ir contigo y si no quieres cuando una persona te vaya a contar un secreto dices prefiero no saberlo. Así que no cuentes nunca jamás los secretos de nadie y mucho menos los tuyos. No reveles tus secretos nunca porque eso lo que va a hacer es que la otra persona va a tener una herramienta y en un momento dado piensas que esa persona a lo mejor no va a hacer nada con eso. Bueno, no tienes por qué contar información importante de ti. No tienes por qué contar información importante de tu vida así que mejor que no lo hagas porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana y si esa persona va a utilizar esa información o no. Tienes que tener o sea, no tienes que contárselo todo a todo el mundo. No tienes que ser un libro abierto para toda la gente. Puedes tener tu pequeña cajita de tesoros y esa cajita de tesoros no tienes por qué compartirla con nadie. Está genial que esté contigo siempre. Una cosa que sucede también cuando hablas demasiado es que dejas de escuchar a los demás. Solamente estás conectado a conectado con tu propia voz y ¿qué sucede? Que te vuelves una persona necia porque no eres capaz de entender el mundo nada más que a través de tu propio pensamiento y el mundo se compone de muchos mundos a la vez. Todo el mundo está lidiando una batalla en este momento. Todo el mundo está intentando salir adelante, intentando hacer cosas, a todo el mundo le suceden cosas y la gente tiene mucho para aportarte. Si tú solamente escuchas tu voz, solamente ves el mundo desde tu propio lugar, desde el lugar, tú tienes una perspectiva del mundo. Cambia esa perspectiva y cambia esa perspectiva escuchando a los demás, entendiendo también sus historias de vida, entendiendo por qué hacen las cosas, porque todo el mundo hace las cosas por algo, hace las cosas movido por algo. Así que deja de ser solamente tu voz dentro de tu cabeza y empieza a entender también el punto de vista de los demás. Eso hará que seas una persona mucho más inteligente, mucho más evolucionada y que seas una persona muchísimo mejor. Y no solamente eso, la gente empezará a respetarte más porque incluso vendrán a ti a pedirte consejos. Así como te decía antes que nunca ves un consejo cuando no te lo pidan, es que en este caso te lo van a venir a pedir. Si eres una persona a la que le piden consejo todo el rato, ponmelo aquí abajo, ponme yo, eso es importante. A mí siempre me piden consejo porque eso significa además que eres una persona muy evolucionada y seguramente un alma vieja. Del tema de las almas viejas ya sabes que te he hablado en otros tutoriales y déjame decirte que te hablo dentro de la saga del latido que son mis cuatro libros, tres libros de estudio y un libro de ejercicios precisamente de todo eso, de todo lo ancestral, de todos los conocimientos ancestrales de aquellas tribus que poblaron la tierra y dejaron enormes conocimientos que durante el tiempo se fueron perdiendo, por ejemplo, como en la quema de la biblioteca de Babilonia y te cuento cómo se quema la biblioteca de Babilonia y por qué y qué había allí dentro, qué información había allí dentro y qué otros hitos históricos han hecho que perdamos conocimiento ancestral que de alguna manera ha ido recabando para poder recopilarlo aquí dentro de la saga, ¿vale? Es muy interesante y muy potente. Y ahora vamos a seguir y te lo decía esto por el tema de las almas viejas pero ahora vamos a seguir con el siguiente punto. Otra de las cosas que sucede cuando hablas demasiado es que a veces te metes en la vida de los demás sin darte cuenta y puede germinar en ti la envidia. No pasa nada porque hayas sentido envidia, nos ha pasado porque eso es algo universal y allá afuera nos programan precisamente para eso porque competir también es envidiar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás compitiendo en lugar de estar compitiendo contra ti mismo si compites contra ti mismo está muy bien pero cuando tú compites mirando al otro estás mirando todo el rato lo que el otro hace para tú hacer más ¿y eso qué significa? Pues que estás todo el rato mirando al otro y tú con quien tienes que competir es contigo con tu propia marca con tu propia capacidad con lo que tú has sido capaz de dar y tienes que ir un paso más allá. Cuando tú sales de ese paradigma y empiezas de alguna manera a hablar demasiado a meterte en la vida de los demás sin darte cuenta estás compitiendo con el otro porque estás mirando lo que el otro hace ¿y qué sucede? Que puede pasar que puedas tener envidia porque si lo que estás es mirando los frutos del otro puede que en algún momento pienses jolines yo eso no lo tengo. Si sucede que germina en ti la envidia porque estás hablando mucho y porque te estás metiendo a lo mejor en cosas que no te llaman es porque has pasado de la admiración a dar el paso de la envidia. Así que deja de hablar tanto deja de hablar tanto de la vida de los demás deja de meterte en la vida de los otros porque la gente que habla mucho 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 va muy aturullada y sin darse cuenta excede límites. Céntrate luego te voy a dar el poder del silencio te voy a hablar de él te voy a dar los tips importantes del poder del silencio cuando veas que estás entrando en la vida de otro cuando veas que estás criticando que estás juzgando que a lo mejor tú dices no, yo estoy solamente dando mi opinión no, estás criticando o estás juzgando porque de alguna manera estás mirando lo que hace el otro y lo estás comparando contigo. Deja de hacer eso y tu vida se abrirá. Uno de los ejercicios más potentes que te pongo dentro de la saga del latido en el libro de ejercicios nada más empezar es precisamente que dejes de criticar y ese ejercicio de que dejes de criticar lo convierto en un reto en un reto increíble que te pongo un reto brutal dentro del curso conquista tu fuerza interior que por cierto te dejo aquí toda la información la tienes aquí abajo en la caja de herramientas que es un curso súper potente que es un paso más allá es un paso abismal para poner tu vida a punto para saltar las 20 cargas la carga del miedo la carga de la represión la carga de incluso haber atravesado momentos de violencia la carga de no haber sido capaz de perdonar a la persona que te hirió todas esas cargas que has ido atesorando a lo largo de tu vida y que no te dejan avanzar y que no te dejan desbloquear esas cosas que de alguna manera no acaban de suceder y que estás esperando que sucedan bueno pues puedes poner tu vida a punto en este curso 100% online que lo vas a poder hacer desde tu casa conquista tu fuerza interior recomendado 100% y te aseguro que tu vida va a empezar a cambiar y vas a empezar a cambiar a través de uno de los ejercicios te doy 66 ejercicios en más de 30 horas de vídeos exclusivos donde hablamos precisamente de esto donde te digo que dejes de criticar que no puedes criticar te explico qué significa la crítica y te pongo un reto de 24 horas para que dejes de criticar así otra de las cosas que puede pasar que si hablas demasiado es que acabas hablando cosas que no querías hablar que en un primer momento decías no esto no lo voy a contar y al final lo acabas contando porque tú mismo vas hablando 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 y a qué se debe esa manera de hablar tan atroz que no te permite parar ni siquiera para coger aliento bueno pues puede ser a que no quieres estar en silencio el silencio te perturba el silencio te pone mal el silencio te hace sentirte incómoda o incómodo a mucha gente le pasa no pasa nada si te sucede pónmelo aquí abajo pónme yo soy importante el silencio me perturba ¿por qué? porque yo te voy a escribir seguramente o compañeros y compañeras de esta comunidad para decirte que no te preocupes pero que vayas a ese silencio tienes que ir a ese silencio más aún si ese silencio te perturba ¿por qué? porque en ese silencio que te perturba es donde está la clave de tu vida es donde está el crecimiento porque muchas veces la gente cuando se queda en silencio le vienen voces le vienen cosas que se dicen a sí mismos momentos que a lo mejor no has superado y que les vuelven a flotar y todo eso está indicando que tienes zonas oscuras por trabajar y que solamente desde la introspección desde el recogimiento y desde el conectar con todo eso y ser capaz de aceptarlo y abrazarlo es desde donde va a nacer tu nueva vida abrazar tus sombras ir hacia adentro encontrarte con la persona que eres en realidad y aceptar todo lo que tú eres con todo lo bueno y con todo lo malo con todo lo que te gusta de ti y con todo lo que no con todos tus dones y con todos tus defectos cuando llegas al silencio cuando eres capaz de fundirte en ese silencio y aceptar la plenitud de todo lo que significas y del ser maravilloso que eres con grandes cosas buenas y grandes cosas malas esas grandes cosas malas para mejorarlas para ir hacia adelante aceptándolas desde el cariño desde el amor y tratándolas de cambiar y esas cosas buenas potenciándolas poniéndole luz y poniéndolas al servicio de la humanidad cuando tú haces eso dejas de hablar demasiado porque estás conectado o conectado dentro de ti cuando tú haces eso has ido hacia adentro has hecho tu viaje y a partir de ahí todas las puertas se abren para ti en tu vida porque tú estás conectado o conectada contigo y cuando tú llegas a esa conexión verdadera con tu verdadera esencia esa esencia que forma parte del universo y que es la vibración universal es cuando tú estás dispuesto para estar en armonía con ese universo y poder hacer peticiones mucha gente se pone a hacer peticiones al universo habla de las afirmaciones de los decretos hace muchas cosas pero no ha llegado a su corazón no ha hecho el viaje del corazón y si no has hecho el viaje del corazón nada de lo demás te va a funcionar porque primero tienes que ir hacia adentro para después entrar en conjunción para después hacer peticiones al universo tú no puedes pedirle al universo sin saber quién eres pedirle al universo sin saber de qué te compones qué cosas hay en ti qué cosas a lo largo de tu vida te han ido dañando qué cosas no has sido capaz de perdonar qué cosas siguen azotando tu mente tu corazón no puedes es así directamente porque primero es el camino del corazón y después del camino del corazón ya viene todo lo que vamos a hacer para que el universo atienda nuestras peticiones y nos dé aquello que queremos para nuestra vida para tener una vida maravillosa que merezca la pena ser vivida pero primero de todo sé el camino del corazón el camino hacia adentro y ahora te voy a dar unos tips para que evites hablar de más mira dentro de mi libro Créete Importante te hablo de Benjamin Franklin él llevaba un registro un registro tipo agenda de errores y aciertos que cometía a lo largo del día yo te recomiendo que lo hagas y que hagas una auto evaluación diaria Benjamin Franklin además dentro del libro Créete Importante te pongo una tabla él tenía precisamente hecha una tablilla incluso para eso le funcionó a lo largo de la vida es súper potente ese ejercicio yo lo hago y estoy súper segura de que te va a servir un montón otra de las cosas que puedes hacer es para parar ese caudal de pensamientos meditar no hace falta que te sientes a meditar en posición de loto aunque es muy recomendable puedes meditar también de pie puedes meditar caminando puedes meditar concentrado o concentrado en algo incluso te recomendaría que puedes incluso meditar fregando los platos con pensamiento consciente solamente fregando los platos lo que sea que vayas a hacer pero concentrado o concentrado solamente en eso con la intención de que tu mente vaya parando poco a poco vivir de manera consciente se llama hay tutoriales donde te hablo de todo esto es muy potente y escríbeme aquí abajo si te interesa el tema porque puedo hacer otro tutorial que te va a ayudar muchísimo a llevar el pensamiento consciente a tu vida otra de las cosas que puedes hacer para no hablar tanto es hablar a solas contigo mismo contigo misma tener diálogos brutales contigo sin tener que contarle todo eso a nadie todas esas cosas que se te acaban escapando hacer que todo lo que hay en tu cabeza se convierta en consciente para ti y entonces así evitarás que esa verborrea cuando estás hablando con alguien surja sin saber cómo pararla cuando tú estás centrado o centrada y hablas mucho contigo mismo contigo misma te cuentas todas las cosas y ese ejercicio lo haces a menudo te aseguro que dejas de hablar tanto y puedes controlar mucho más lo que luego transmites a la gente y otra de las cosas que puedes hacer para hablar menos y ser más consciente de todo lo que está pasando en tu vida de guardarte tus secretos es hacer ejercicio estar en contacto con tu cuerpo estar en contacto con el templo de tu alma es súper 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 importante para que empieces de alguna manera a conectar contigo y a saber lo que te conviene y lo que no te conviene espero que este tutorial te haya servido es muy importante que no hables de más y si quieres dar un paso más allá y perfeccionar todo ese camino del corazón del que te he estado hablando ya sabes que tienes aquí la saga y tienes también el curso conquista tu fuerza interior dos materiales súper potentes para ayudarte en tu desarrollo y sobre todo sobre todo hacer ese viaje de las 20 cargas de tirar las 20 cargas que han venido lastrando tu vida de las que te he estado hablando antes y ahora ya me despido de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras muchísimo más que te creas importante siembra semillas de importancia porque esas semillas de importancia son las semillas de tu huerto siembra importancia créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás te quiero mucho gracias de corazón buenas bienvenido bienvenida por fin estás aquí por fin has dado el paso levantes los brazos y digas que lo es estupendo el trabajo la pareja el ocio la arte y